mis amigos como están este vídeo es de mucha nostalgia con este que para mí es un juguete este vehículo llegó aquí a cazadores de clásicos y la verdad tuve la oportunidad de que llegara a mis manos y creo que es algo que vale la pena es de los pocos autos que yo yo gabriel arechiga quisiera conservar se me hace algo interesante el estado de conservación la originalidad de todas sus piezas su pintura recuerden que restaurado las veces que quiera su original solamente una vez en la vida y este hermosísimo renegado de 1982 wow 42 años sacamos la cuenta y así como venía con ese toldo no era el que traía todo lo rígido el que traía todo lo de lona con sus ventanas que todavía miren no están tan opacas todavía se alcanza a ver para adentro pues era la versión del chip renegado en aquellos años en principio de los años 80 les comparto este vídeo como siempre con todo el gusto y todo el cariño antes que nada mi saludo y mi agradecimiento como siempre muy cordial mis amigos como están su amigo servidor soy gabriel arechiga cazadores de clásicos con el gusto de siempre saludarlos mis cazadores mis cazadoras gracias por acompañarme a un vídeo más de esta su casa su canal amigo cazadores de clásicos recuerden donde a estas joyitas del pasado aquí les damos vida los nuevos clásicos este es el canal de los nuevos clásicos miren no he podido conseguir las tapitas de atrás está por llover los saquea que le diera el sol y miren empezó a llover con sol chulada de clima como lo ven se los comparto no lo voy a poner a la venta esto lo voy a conservar esto lo voy a mandar guardar porque es un auto que a mí a mí me me gustó lo original y sobre todo que es un juguete un jeep el jeep siempre va a ser el juguete miren ahí está una una chip moderna como de esto llegamos a esto pero así así es la evolución de los autos por donde empezamos miren pintura original de punta a punta de lado a lado cabo a rabo toda su pintura original algo que yo valoro mucho en estos autos sobre todo que son autos que tienen más de cuatro décadas y que se conserve con su pintura original sus franjas de colores son las originales no han sido así con las cicatrices de la feria como le fue en la feria la cicatriz de la vida miren ven aquí como se empezó a desvanecer un poquito más pero para mí el mérito que es original no es restaurado igual la leyenda de renegado allá en eeuu era el renegade aquí renegado las cosas como eran aquí somos aquí somos nacionales en la pintura original casi no trae detalles su pintura de jeep el emblema doble tracción tal cual como venía vean el estado de conservación de sus espejos es un vehículo con 40 mil kilómetros estas no las he pulido pero sé que van a todavía dar más y como pueden ver miren todavía conserva sus costuras no traía chapa se fija que sencillo era la mecánica fíjense que que rústico era esto miren aquí aquí el cierre ya se descoció pero esto se puede coser no está roto hasta el óxido no de de este raje que esté así así me me gusta una de las cosas que para mí es nostalgia y me llama mucho la atención la calcomanía calcomanía de la distribuidora automotriz de pachuca el pachuca como decía el señor bermúdez vean vehículos automotores mexicanos la pan como tiene todavía dentro sus cojincillos estos originales en la parte de arriba el roll bar ahorita vamos a detalle vean la tapicería original este este grabado de rambler las alpinas también lo traían esto es único quien los conoce no me dejará mentir que esto este grabado o vean el desgaste de aquí está nuevecito esto no ha restaurado su volante muy completo se le cayó la el cuadrito de ahí que me dicen desde el radio original las perillas 41 mil 300 kilómetros vean sus instrumentos muy limpios el tablero obviamente siempre alejado del sol creo que es un juguete que vale la pena conservar yo soy ochentero por ahí tengo una ford explorer de 1982 franjeada esas franjas así como estas líneas de la parte de aquí era como el toque el sabor de los años ochentas chip era el jeep ya éste era el cj7 que era más alargadito y la verdad tenían un mejor look mire le pusieron estos tapetes pero vean su pared por dentro mire allá en su caja de fusibles las palancas vean su pomo todavía con un poco de textura el 4x4 pues mucho más este se usaba mucho menos pero vean los bastones que no estén despintados en la parte de aquí ojo no está en venta mis cazadores se los comparto porque es algo de lo que me gusta es algo que disfruto mucho es algo que muchos de ustedes sé que también les gusta si tuve la oportunidad de tenerlo aquí lo vamos a guardar tengo 34 carros nada más la gente cree que tengo una colección de 50 carros háganme la buena la verdad pues ahorita estaría jugando golf en vez de estar haciendo estos vídeos pero de lo bueno poco y si tengo la oportunidad de tener un jeep que tenga su pintura de la tapa de atrás en estas condiciones no sé si alcancen a ver la textura de la pintura no le he hecho nada más que limpieza una bañada y una peinada vean su empaque original en la parte de aquí hola buenas tardes en la pintura de sus paredes en el interior este este es el estado del auto este es el estado del auto este es el estado del auto por ahí tuve uno hace poco con todo rígido y lo vendimos este me llamó mucho la atención porque es la versión es como el safari traía fibra de vidrio y traía gabardina esta es la versión con plástico en su grabado miren esto es mugre está manchado ni siquiera está gastado no sé ese es a ver aquí toda la manera más de destapar su piso miren cualquier cosa 42 años creo que no le fue tan mal la vida el grabado esto me acuerdo tanto de mi infancia con estos grabados el rambler era algo muy común en segundito discúlpenme quiere hacer un viaje a la parte de atrás son 41 mil kilómetros estamos hablando que son mil por año si a eso le tocó este plástico que que ayuda le hizo que favor le hizo es convertible esto viene remachado y estos tubos se van para la parte de atrás aquí vienen remachados pero está original no está restaurado les comento una vez más como decía mi buen amigo ponchito restaurados me decía las veces que quieras original solamente una vez en la vida y es verdad esto es así esto es el paso del tiempo a como le fue aquí nada está maquillado nada está manipulado como le fue es como una persona ya cuando se cambia la dentadura se pone injerto de cabello se hace liposucción no esto es así pasaron los años y este este dientón así le quedó así está la vida su parabrisas original está su registro en la dirección federal de vehículos me suponen los espejos miren no están pintados ni siquiera están golpeados la base en su acumulador como es vean la pared de fuego les comparto como trae su plaquita del registro también el chasis aquí está su número de serie así venían con un lápiz eléctrico la gente así les imagínate si le fallaba el pulso al amigo así era la manera de marcar e identificar los vehículos vean su pared de fuego el motor nunca nunca movido así color naranja como venían de agencia su carburador original buster la parte de aquí como pueden ver ahí abajo su calcomanía de rambler el 4.6 litros esto esto es puro postre pura miel para el canal aquí me queda un ratito si quieres te mando una foto aquí ya le tomé captura una foto en donde mi cazador claro pues aquí en tu teléfono de tu humilde servidora en el 33-180-324-09 vean que bonito una manera de despedir la tarde de un día más pero lo saque a darle una vuelta a la manzana disfrutarlo un poco y dije pues esto no te lo puedes quedar para ti esto lo tienes que compartir con la gente que está igual o peor que tú de de enamorada o de apasionada por este tipo de autos ahí está miren orgullosamente hecho en México fíjense un detalle como todavía su bobina es la original ahí te puedes dar cuenta que el auto pues no está manipulado no es como los autos de ahorita no que que es una cambiadera de refacciones y las refacciones cada vez más caras aquí no un platino un condensador unas pinzas un desarmador y un rosario y la bendición del de arriba y era todo vehículos que que no te iban a fallar nobles el platino y condensador era el mejor aliado en la guantera para el camino de ahí en más pues nomás asegurarte que trajeras bien el radiador la gasolina anticongelante y era una mecánica tan noble tan noble la de estos vehículos que no no había falla alguna me despido pero antes lo quiero echar a andar fíjense esto conquista como no que traiga su llavero de la agencia y que traiga sus llavecitas de american motors el radio miren la nobleza de estos carros al llavazo al llavazo como andamos aquí en cazadores miren la nobleza de estos carros me voy a pasar de ignorante me voy a pasar de ignorante pero dicen que es mejor preguntar que opinar sin saber para que era esto cuando no sepas pregunta dicen y es bueno ponme en comentarios te lo voy a agradecer mucho miren como cerillito como prenden como les digo es una mecánica muy noble miren con su su cofre hasta arriba sus puertas de plástico abiertas su asiento así se me hace una manera muy agradable de darle una segunda oportunidad de darle vida a un auto de estos a un auto que por el kilometraje y el estado de conservación se ve que estuvo guardado toda la vida que creo que también como siempre les digo a veces es bueno dejarlos también guardados porque ya pasaron lo peor ya pasaron si alguien los usó poco y los guardó muy bien durante mucho tiempo creo que vale la pena que estos vehículos se sigan conservando así esta escala se maneja 10 de 10 eh algo que me gusta mucho es la tapicería aparte de lo conservado pues este detalle el roll bar con sus sus colchoncitos ahí espero que te haya gustado este video como siempre nostalgia sobre ruedas es lo que me gusta compartir cazadores de clásicos donde estas joyitas estos nuevos clásicos cobran vida estamos a viernes 30 agosto para estar al día 20 24 fíjense esto también lo puedo quitar pintar pero así me gusta como es como le fue el CJ7 ahí esta la carita los ojos y los dientes una cara muy agradable la del Jeep única Jeep como dice la leyenda Jeep solo hay uno aquí le tomo una postal posterizado en el puro parado decía mi abuelo pero vean que bonito juguete es un juguete nuevos rubicones y que el que tú quieras pues los que quieras a la agencia el internet esta lleno de Jeep pero encontrar uno de mas de 40 años con su pintura original con 40 mil kilómetros con su tapicería como nueva obvio siendo la original que traiga esa ese ese como les puedo decir el toldo de plástico con sus ventanas que por cierto se quitaban muy fácilmente un segundito con una mano que facilidad en un segundo la quitabas y en otro la guardabas y ya se iba a la parte de atrás por este tipo de autos me dedico a lo que me dedico por este tipo de autos empecé a hacer este video por esta nostalgia esta conservación los años pasaron se fueron pero los coches aquí se quedaron y es como hacer un pequeñito un pequeño viaje al pasado vean su tablero la pintura esto era lo maravilloso de estos autos aquí desatornilladas para bajar el parabrisas esto no se ve todos los días las perillas el cenicero gracias ahora si ya empezó a llover más ya lo vamos a guardar pero agradezco su atención agradezco su compañía mi teléfono 33 180 32 409 somos cazadores de clásicos nos dedicamos a la comercialización pero sobre todo a compartir estas joyitas con la buena audiencia a la gente que disfruta tanto como nosotros de estos videos este afortunadamente lo vamos a guardar nunca guardo nada pero este me gustaría conservarlo así que gracias por acompañarme te lo quería compartir pero ya sabes si hay otra cosa que te guste no dudes en comunicarte con nosotros porque estamos para servirte como solamente tú te lo mereces con el gusto primero de ser partícipe y aliado a este canal que nos gusta tanto compartir esto los nuevos clásicos siempre bien y por la derecha vamos a guardarlo y empezó a llover hasta lo secamos vale no es y prende un poquito y si te está más oscuro para que se vea su sus instrumentos así en color verde por ejemplo aquí la visera se descoció pero eso eso para mí lo hace aún más más atractivo no trae chapas que cosa nos vemos pronto cazadores fuerte abrazo